Hola amigos y amigas, como estan? En el dia de hoy les vengo a tener una primicia de ultimo momento de la casa mas famosa del pais, claro que estoy hablando de GRAN HERMANO 2022, y como no podia ser de otra manera, la noticia tiene que ver con la tora, uno de los personajes menos queridos de la casa de gran hermano, pero esta vez supero todos los limites, por lo cual podria ser expulsada de la casa de gran hermano. Pero antes te pido por favor suscribite a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos. Volviendo a la noticia, que es bastante grave lo que hizo la tora esta vez, podria ser sancionada con la maxima pena de gran hermano, ser expulsada de la casa. Ustedes se estaran preguntando porque digo lo que digo, es que como bien sabemos, la tora cometio una de las peores cosas que puede hacer una persona en la casa de gran hermano, y es perjudicar a un compañero. Hoy esta la prueba semanal del lider, donde se definira quien queda con inmunidad y tambien quien puede salvar a uno de sus compañeros nominados. La verdad que la tora esta desesperada junto con Nacho para ganar la prueba, por este motivo ella fue y perjudico a sus compañeros de la siguiente manera. Fue y agarro las zapatillas de Alfa, Marcos y el conejo y les puso cera para que se patinen cuando esten realizando las pruebas, veremos si les funciona o no esta metodologia. Pero mas alla de hacer trampa y hacer algo que es completamente ilegal, esto es no fair play, sin dudas algo muy grave, ella tambien pone en riesgo la salud de sus compañeros. Si bien Marcos y el conejo son dos personas muy jovenes, fuertes y entrenadas, hay que hablar por Alfa, una persona mayor de 60 años que si se llega a patinar puede tener graves consecuencias en sus rodillas, tobillos o incluso su pierna. La verdad que si esto llega a suceder, alguno se llega a patinar luego de lo que acaba de hacer la tora, se merece la expulsion de la casa de gran hermano, asi es como lo escuchan. Ahora te quiero preguntar a vos, si llega a suceder algo de esto o si tambien no llega a suceder porque tienen buena suerte, para vos la tora tiene que ser expulsada de la casa de gran hermano. Quiero leer tu respuesta aca abajo en los comentarios, tambien te pido por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal que eso me ayudó un monton.